¡Suscríbete al canal! Aunque sea solo un rato para darme cuenta cómo ves la vida Buenos días, levante la mano, estamos felices y contentos de que hoy estamos juntos en familia Hoy Catiusca es mi familia, pertenecemos ambas a la familia Seade Saludos apreciada comunidad educativa del Colegio Adventista Dominicano Qué bueno que escogieron este título tan maravilloso Unidad familiar en tiempos de pandemia Le damos la bienvenida al señor Rafael Cruz Yo que soy la hermana mayor de Edwin Lo personal a mí me ha impactado bastante Que una escuela enseñe el amor Porque por lo menos yo, que hace mucho ya yo salí de la escuela Nunca recuerdo como que me enseñen acerca del amor Pero fue experimentando y diciéndole a Eudi Y Eudi nos daba abrazos y nos daba besitos Y me dice, hermanita te quiero mucho Y un regalito Y eso hace que en la familia haya un ambiente de amor Y de compañerismo y de felicidad Así que para mí fue muy grato el saber que a Eudi le están enseñando estas cosas ¡Bendiciones! Vamos a hacer algo creativo referente a la familia Esto es un avión, profes, para cuando mi familia y yo vayamos a viajar ¡Wow! ¡Miren mi banquito! ¡Ay, qué lindo, mi amor! Es un labio ¡Muy hermoso! ¡Veca, pues, como nosotros, la familia! ¡Mira qué lindo! Desde Chinas, Argentina Se sabrá Que hay un Dios de amor Si nos amamos más Si nos amamos más Gracias por ver el video.